Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos a la segunda parte de 100 trucos para criar canarios. Sin más, empezamos. Para evitar que pueden aparecer insectos o parásitos como ácaros y piojillos en los nidos, es interesante que cuando adquiramos material para la construcción del nido, ya sea así sal, yute o pelo de cabra, lo congelemos durante un día o dos para eliminar cualquier tipo de bacteria, huevo o larva que pudiera contener. Un truco para comprobar que las semillas conservan todas sus propiedades y que por lo tanto van a aportar todos los nutrientes a los canarios, es añadir unas cuantas semillas en un recipiente con agua. Si las semillas flotan es signo de que las semillas están huecas o en mal estado, mientras que si se hunden se trata de semillas de calidad totalmente maduras. Para garantizar y mejorar la incubación de los huevos por parte de la canaria, se recomienda revisar los huevos a los 5 o 6 días y retirar aquellos huevos claros que no hayan sido fecundados para facilitar a la hembra en la incubación. Un truco para evitar el picaje no solo durante la cría cuando independicemos a los pichones, sino también durante la muda, es colocar pequeñas cuerdas para evitar peleas y conflictos entre los canarios. Si le aportamos gris de manera puntual a nuestros canarios, vamos a conseguir que durante la preparación de la cría y durante la cría, tengan un aporte extra de calcio que además ayudará a que los canarios asimilen mejor los nutrientes de los alimentos que le estemos aportando. Un truco para conseguir una buena descendencia en el cruce de cualquier tipo de canarios, es conocer perfectamente el comportamiento genético de la gama para saber qué tipo de cruces son recomendable hacer para mejorar determinadas características o conseguir resultados concretos y qué cruces hay que evitar. Un truco y un consejo que debes tener en cuenta y que debes hacer siempre antes de manipular los huevos de los canarios, es lavarte bien las manos para eliminar posibles bacterias que pudieran afectar al huevo e impedir el desarrollo embrionario del pichón. A la hora de cambiar los huevos, te recomiendo que aproveches un momento en el que la canaria está fuera del nido para intentar molestarla lo menos posible y para evitar que abandone la incubación. Si notamos que alguno de los huevos tiene una ligera rotura y nos ha dañado la membrana interior, podemos solucionarlo utilizando un pintauños transparente que selle y refuerce la zona que se ha debilitado evitando que puedan entrar bacterias en el interior del huevo. Un truco que también se utiliza en algunos aviarios de canarios, sobre todo en algunas gamas concretas como por ejemplo los glósteres o canarios con plumas algo más largas, es el recorte de plumas del abdomen o de la zona de la cloaca con el objetivo de facilitar el acoplamiento entre los aparatos reproductores de los canarios y garantizar que se produzca una buena inseminación del macho a la hembra. Un truco para conseguir una buena pigmentación óptima de los canarios rojos una vez que hemos preparado la pasta de cría y le hemos añadido los pigmentos necesarios, es guardarla en un recipiente hermético en un sitio oscuro, fresco y seco para evitar que la luz degrado dañe el pigmento o lo que es lo mismo, contrarreste sus efectos y no se alcance los resultados deseados. Para evitar que los padres puedan arrancar o quitar las plumas a alguna de sus crías, es recomendable añadir material para la construcción del nido, ya que de esta forma ellos no sentirán la necesidad de buscar material y por lo tanto dejarán de quitarle las plumas a sus crías. De la misma manera, también podemos colocarle un pequeño golosinero con algo de grist y sal para evitar el picaje tanto durante la cría como durante la muda. Siempre, antes de iniciar el periodo de cría, es recomendable realizar una limpieza en profundidad de todas las instalaciones del aviario, tanto de jaulas, comederos, posaderos, como paredes y suelos para asegurarnos de que no hay ningún tipo de bacterio o parásito que pueda causar problemas durante la cría. Para evitar que los padres quiten la anilla de los pichones, es aconsejable que el anillado se produzca a últimas horas de la tarde, ya que de esta forma, además de camuflar la anilla, vamos a conseguir que no se les pueda caer y vamos a evitar que los padres se las quiten. Una de las soluciones eficaces y fáciles cuando la canaria no entra en el nido a incubar los huevos, consiste en retirarle todos los posaderos que tengamos en la jaula, de esta manera cuando la canaria no vea ningún lugar alto en el que posarse, pues probablemente tenderá a irse al nido y comenzar a incubar los huevos. Un truco para criar canarios es alojar en un extremo de la jaula al macho y en el otro a la hembra con una rejilla separadora opaca en la cual los ejemplares no se puedan ver pero sí escuchar, ya que de esta forma se llamarán y sentirán más deseo de emparejarse. A los pocos días, normalmente a los 7 o 10 días, se le cambiará la rejilla separadora opaca por una rejilla de barrote a través de la cual pueden verse, conocerse y comenzar a darse las primeras muestras de cariño. Y posteriormente, tras otros 7 o 10 días, retiraremos la rejilla y lo juntaremos para que comience la cría. Para evitar la proliferación de polillas del alpiste de insecto en la mixtura de los canarios, además de utilizar recipientes herméticos que se cierren perfectamente, se puede añadir una cabeza de ajo y varias hojas de laurel en el recipiente que vayamos a utilizar, ya que desprenden un olor fuerte que aleja este tipo de insectos. Un truco durante la cría de canarios de factos rojos e incluso canarios amarillos, es añadir a su alimentación la cantidad óptima y concreta de pigmento, ya que un exceso o un déficit de este puede provocar alteraciones en la coloración del plumaje. Por ello, es importante que conozcas qué tipo de pigmentante empleas, la calidad e incluso la forma de pigmentar a cada tipo de canarios, ya que no todos los canarios se pigmentan de la misma manera. Un truco que ayuda también a que los pichones rompan más fácil el cascarón para que puedan nacer mejor, reduciendo la probabilidad de que alguno pueda morir en su interior, es pulverizar levemente un poco de agua sobre los huevos en días previos a la fecha prevista de la eclosión. De esta forma vamos a conseguir transmitir una mayor humedad a la cáscara, ablandarle y facilitar el nacimiento de los pichones. Para comprobar que las semillas que le estamos ofreciendo a nuestros canarios son semillas frescas y de calidad, es necesario ver que la cáscara brilla y que está libre de polvo u otro tipo de suciedad. Y además, podemos realizar un test de germinado y si vemos que al cabo de varios días todas o la mayor parte de las semillas han germinado, esto nos indicará que son semillas frescas y de calidad. Un truco durante el anillado, sobre todo si tenemos tiempo y mucho cuidado, ya que como nos despistemos este truco podría ser contraproducente, es anillar a los canarios en una fecha límite cuando las patas y los dedos son algo más grandes, por lo que nos resultará más fácil colocar la anilla y evitaremos que se les pueda caer por error quedando algunos canarios sin anillar. Otro truco que sembran muchos aviarios consiste en colocar a los machos en las aulas de cría varios días antes que a las hembras para conseguir reducir peleas que se predispongan mejor para el comienzo de la cría y para que el macho se sienta más fuerte y motivado ya que creerá que con su canto ha atraído, cortejado y conquistado a la hembra. Un truco para que los canarios mantengan el pico en buen estado y para evitar el crecimiento excesivo es colocar durante todo el año un hueso de jibia en la jaula que además de mantener el pico en buen estado también es una fuente natural de calcio. Para evitar problemas en nuestro aviario es recomendable realizar un periodo de cuarentena a los nuevos canarios que vayamos a incorporar, ya que de esta forma nos vamos a asegurar de que los nuevos integrantes están completamente sanos y no poseen ningún tipo de enfermedad o parásito. Para garantizar un correcto estete o separación de los pichones de sus padres es aconsejable asegurarnos de que todos y cada uno de los pichones sabe comer por sí solo. No obstante, para evitar que alguno más atrasado pueda morir en el proceso de independizarse, podemos pasarlos a una voladera amplia con un macho de sobreaño que en caso de extrema urgencia por instinto será el encargado de alimentar y de guiar al pichón más atrasado. Si vemos que los canarios quieren comenzar una nueva apuesta y empiezan a arrancar plumas a sus crías, podemos separarlos con la rejilla separadora dejando a un lado a las crías y al otro lado a la pareja reproductora, de esta manera los padres darán de comer a las crías a través de la rejilla y evitaremos que le arranquen las plumas. Para evitar que los machos con exceso de celo puedan molestar a la canaria y romper los huevos o tirar a las crías del nido, podemos separarlos con la rejilla para que la canaria esté tranquila y saque ella delante a sus crías. Para evitar la aparición de hongos que afecten a la salud de nuestros ejemplares en época de cría o en época de calor, es conveniente preparar la pasta de cría necesaria junto antes de suministrársela y en el caso de que no sobre algo de pasta de cría es conveniente desecharla y no almacenarla en el frigorífico porque aún así pueden proliferar hongos y bacterias que sean perjudiciales para nuestros emplumados. A veces, por mucho que nos empeñemos, puede suceder que la pareja no ponga huevos fértiles por determinadas circunstancias. Si conocemos a esa pareja y sabemos que es buena criando, podemos retirarle los huevos y pasarle huevos o pichones de otra pareja que tenga un exceso de huevos o de pichones. Un truco para aportar medicación, antibióticos o cualquier otro tipo de producto a los canarios en el agua de bebida consiste en retirarles el bebedero varias horas para posteriormente colocarle el bebedero con el producto y asegurarnos de que los pájaros lo toman. Otro truco muy empleado durante la cría de canarios es la utilización de la rejilla separadora cuando los pichones han saltado el nido ya que de esta forma podremos colocar a las crías a un lado y a la pareja reproductora al otro junto con un nuevo nido. De esta forma nos vamos a asegurar de que los pichones no van a ensuciar o romper el nuevo nido o los huevos y de que no van a estar continuamente molestando a la hembra. Un truco para aportar a los canarios calcioqueceros durante la cría y para garantizar la correcta formación de los huevos es hacerlo mediante cáscaras de huevos de gallinas. Para ello es necesario hervir los huevos bien, retirarles la cáscara e introducirlas en el microondas unos minutos para eliminar de esta manera cualquier tipo de bacteria que pudieran contener y una vez que se hayan enfriado solo tenemos que picarlas y administrárselas junto con el grit, la pasta de cría o en un pequeño golosinero o incluso podemos ponérselas directamente. Un remedio natural para hacer que las plumas de los canarios sean más bonitas y sedosas, aparte de una correcta alimentación completa, rica y equilibrada, es añadir una o dos veces al mes una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en las bañeras de los canarios. Con esto vamos a conseguir que los canarios tengan un plumaje sedoso a la vez que actuará como repelente de insectos. Si queremos criar a mano algún canario por necesidad o simplemente para hacerlo papillero y conseguir que sea más dócil es recomendable retirarlo del nido cuando tengan los primeros cañones de las plumas ya que según diferentes estudios realizados los padres durante los primeros días de vida de los pichones le aportan en el embuchado determinadas enzimas que refuerzan el sistema inmunológico. Si encontramos algún pollito caído del nido, un truco para espabilarlo y para evitar que pueda morir de frío, sobre todo cuando son muy pequeños, es aportarle calor natural durante unos minutos antes de colocarnos en su nido. Para ello podemos frotarnos las manos durante unos segundos para crear calor con la fricción o colocar las manos de esta manera con el pollito en su interior e irle echando aliento para que recupere su temperatura corporal. Para aumentar las probabilidades de éxito en la cría de canarios es importante adaptar la alimentación de los canarios a cada época del año y si tenemos pocas parejas ofrecer una alimentación individualizada a cada ejemplar si fuera necesario. ¿Seguramente te has preguntado alguna vez el por qué algunos aviarios tienen una radio? Pues el principal motivo, aparte de hacer más ameno las tareas diarias del creador, es que los ejemplares se acostumbren a distintas voces y sonidos de forma que cuando en el aviario entre gente extraña o cuando los creadores trasladen alguno de sus ejemplares a posiciones o concursos, estos ejemplares no se asusten por los ruidos del ambiente y estén acostumbrados evitando en cierta medida que se estresen. El cambio de nido durante la cría es otro truco a tener en cuenta para evitar la aparición de parásitos y bacterias y para evitar que los pichones o sus progenitores se puedan ensuciar el plumaje a consecuencia de la suciedad originada en el nido. Por ello, a mitad de la cría podemos cambiar el nido por otro con las mismas características que colocaremos en el mismo lugar que el anterior. Un truco cuando haya puestas de huevos completas sin fecundar consiste en retirarles el nido cuando hayamos comprobado que los huevos no son fértiles para que la canaria deje de incubar y dejar a la pareja unos 3 o 4 días sin nido para que puedan copular y posteriormente colocarles el nido de nuevo para que comience la puesta. De esta manera habrá tiempo suficiente para que se produzca el apareamiento y evitaremos que pueden aparecer huevos claros de nuevo. Un truco que a veces los criadores pasan por alto es empezar la cría de canarios únicamente cuando en el abierto se reúnen una serie de condiciones favorables para la cría que normalmente se dan en la época de reproducción como son por ejemplo la temperatura, la humedad, la estabilidad, etc. Lo más recomendable es que la temperatura se encuentre entre los 15 y los 25 grados y que la humedad esté entre el 50 y el 60% aproximadamente. Para garantizar que todas las crías de canarios salgan adelante y para evitar que las más atrasadas y pequeñas puedan morir, es recomendable ayudar a los padres en el embuche. Para ello tendremos que preparar una papilla especial para canarios y en determinados momentos del día embuchar a los pichones pero no en su totalidad, para que continúen pidiendo comida a sus progenitores y para evitar que estos puedan perder el instinto natural de alimentar a sus crías. Otro truco que influye en el éxito en la cría de canarios es la orientación del aviario ya que la orientación juega un papel muy importante, siendo recomendable que las ventanas estén orientadas al este hacia la salida del sol. De esta manera vamos a aprovechar mucho más las horas de luz naturales y en especial durante la temporada de cría. En el empleo de las bañeras, durante cualquier época del año, podemos añadir de manera puntual algunos productos naturales que actuarán como acaricidas naturales y que además le van a aportar determinadas propiedades y beneficios a las plumas como ocurre por ejemplo con el vinagre de manzana o el bicarbonato. Eso sí, siempre por separado y sin abusar. El momento ideal para juntar a las parejas para la cría lo podemos saber gracias a la observación, ya que las propias parejas de canarios nos van a indicar cuando están listas para comenzar la reproducción a través de su comportamiento. Un truco durante la cría de canarios que nos va a ahorrar tiempo es colocar los pasteros o bizcocheras en las puertas de la jaula porque tan solo con un pequeño gesto nosotros podemos retirar y poner todos los pasteros en muy poco tiempo y así molestaremos lo menos posible a la pareja durante la cría. Para que los pichones aprendan a comer solos es recomendable colocar en el interior de la jaula un recipiente con semillas apetecibles para ellos e incluso con algo de pasta de cría. De esta forma tendrán la comida a su alcance y por imitación al ver a sus padres empezarán a curiosear y aprenderán a comer solos. Un truco en las últimas puestas de los canarios para evitar la muerte de algunos pichones y que la cría se extienda demasiado pudiendo afectar a la muda es tener en cuenta las previsiones meteorológicas cercanas para saber así si puede haber olas de calor y si podemos hacer una nueva puesta o no. Para aumentar el porcentaje de huevos pisados durante la puesta, sobre todo en aquellas hembras que comienzan la incubación desde el primer huevo y que solo salen del nido una o dos veces al día para comer y beber, es retirar el nido una vez que sustituimos el huevo y colocárselo nuevamente por la tarde para que de esta manera la canaria pase más tiempo fuera del nido y el macho la pueda pisar correctamente. Y este truquillo lo haremos solo hasta que la canaria ponga el tercer huevo. Y por último, un truco para conseguir que los canarios coman frutas y verduras y tengan una alimentación más completa y equilibrada de manera natural consiste en aportarle pequeñas ensaladas de frutas y verduras troceadas que se las podemos aportar directamente o si lo preferimos mezcladas junto con la pasta de cría. Dale like al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!